Música Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado con cómo emprendo, por dónde emprendo, cuál es el vehículo que yo voy a seleccionar para emprender. Pero, en todo caso, el entrar en contacto con este tipo de educación, pues comienza a desarrollar esa inteligencia financiera. Hay personas que por algunas razones han podido desarrollarla, pero en el caso mío, cuando yo comienzo a ver todas estas cosas, yo estaba muy formada por allá en el tema intelectual, pero estos temas que incluso van a inscribir directamente en mi vida, en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi felicidad, no las sabía. Y entonces, pues esto es una pequeña parte, pero cuando uno comienza a leer esos libros, a analizar, a comparar con su vida, a mirar sus resultados, entonces uno comienza a decir, oiga, sí, aquí tengo mucho que aprender. Y el hecho de leer los libros, y el hecho de volverlos a repasar, va generando por allá dentro una transformación necesariamente la van generando. Y entonces uno aprende que es necesario sacarle tiempo a este tipo de lecturas. Y entonces tenemos también una educación con enfoque emocional. Y entonces comenzamos a desarrollar la inteligencia más emocional. Y en este tema fue cuando yo entendí, yo decía, yo decía, o sea, qué pena. Y es como una cosa que nos meten cuando uno ve, por ejemplo, famosos que protagonizan escándalos, ¿no? Como los famosos, usted no sabe quién soy yo. Y los que uno conoce, futbolistas famosos, asististas famosos, que agredieron a un periodista, que agredieron en una discoteca de tal lado, que atropellaron al otro, que se agarraron con el otro y dicen, y dice, uy, no, pero no deberían hacerlo porque somos famosos. Y tienen mucho dinero, o sea, porque tienen mucho dinero que pueden atropellar a todo el mundo. Eso está bien en una persona que no tenga nada, o eso está bien en una persona que no sea famosa, que sea una persona incluso de muy bajos recursos económicos y que no haya estudiado. Y eso es lo que uno piensa, ¿sí o no? Eso es lo que uno piensa cuando ve un escándalo de un famoso. Pero cuando uno entra a este sistema educativo, empieza a entender que es que no se trata de ser famoso, o de no ser famoso, o de ser rico, o de ser pobre. No se trata de eso, se trata del tipo de educación emocional que usted haya recibido en su vida. Y a veces algunas personas cuentan con la, digamos, con la ventaja de pertenecer a familias con principios muy bonitos, independientemente de su situación económica. Y entonces uno encuentra personas que son restricuosas, que son serenas, que no maltratan, que tienen principios o valores relacionados con la humildad, con la honestidad, ¿cierto? Porque uno encuentra personas de ese tipo independientemente de su condición económica. Y entonces, ¿qué es lo que uno descubre allí? Que simplemente han sido, o han tenido la posibilidad de educarse emocionalmente. Y que todos necesitamos educarnos emocionalmente, porque de acuerdo con nuestras personalidades y con el contacto que hayamos tenido con todo este tipo de principios, podríamos tener reacciones no muy favorables para nuestras relaciones, o de pronto medianamente favorables. Entonces, aparece también dentro del sistema educativo en el que nosotros estamos, y en el que yo vivo enamorada y espero que aquí sobre todo los nuevos se conecten y se apasionen y los empresarios que no se han apasionado con el sistema educativo, que se apasionen con este sistema educativo. Encuentramos libros como Desarrollas de Inteligencia Emocional, Liderazgo, El Poder de la Inteligencia Emocional, Inteligencia Emocional 2.0, como por relacionarles tres, de los tantos libros que uno lee en este proyecto y que comienzan a transformarlo en su manera de ser, y que comienzan a enseñarle que para pelear realmente se necesitan todos, que pelear no da plata, que pelear no da felicidad, que en todo caso cuando yo me exaspero, el único perjudicado soy yo, que eso hasta genera, por allá una vez vimos una conferencia, de todo lo que genera en mi organismo cuando me pongo muy molesto. Eso genera porque hay un organismo que inmediatamente activa algo de defensa, y se generan unos líquidos por allá, porque ahorita no vamos a entrar en detalle en el tema, pero sí se generan cosas químicas dentro del organismo que incluso me hacen daño, y me producen enfermedades. Ahora, eso no es tan fácil, pero de estar permanentemente en contacto con este tipo de literatura, con este tipo de libros, eso comienza a generar ese cambio, comienza a generar ese cambio de vida interno, y comienza a ver con el tiempo que usted sí ya piensa en una situación difícil, usted ya piensa que ya comienza de manera consciente a decir, tranquilice, se respira profundo, no se ponga más trama, maneje, entonces sí se dan cuenta que este tipo de información comienza a transformarlo a uno, en este caso, emocionalmente. Entonces, como por darles un ejemplo, acá nos dice el libro de Daniel Goleman, que dice El Poder de la Inteligencia Emocional, en alguna parte del libro dice que en cualquier tono laboral, las risas, que nosotros también le llamamos sonrisas, son un termómetro de la temperatura emocional, e indica a la ciencia cierta que la gente tiene una conexión de corazón, además de mental, es decir, qué tan importante es sonreír, y a veces a los que trabajamos en la empresa nos dicen sonría, sonría, es que no es solo decirlo, es que hay que desarrollar algo de ese ser humano para que eso salga de corazón, para que cuando llegue un usuario, o cuando llegue una persona, yo le sonría de verdad de corazón, conectada con la mente y conectada con el corazón. Pero ¿cómo lo puedo desarrollar? Pues leyendo y aprendiendo. Hay un libro que me leí recientemente que se llama El Éxito, es una habilidad que se aprende, y ahí en ese libro dice que cuando uno se pone en contacto con el conocimiento, se dan unas fases, se dan unas fases, entonces primero es como la información, pero cuando yo sigo conectada con esa información, comienzo como a elevar mi nivel de conciencia, y entonces lo que se da es un cambio de conciencia, el nivel de conciencia se eleva, y empiezan a haber transformaciones, quiera o no quiera, empiezan a haber transformaciones, y entonces ahí es donde yo me pongo el piloto automático, y con ejemplos como cuando usted aprende a manejar, cuando usted aprende a manejar, pues al comienzo está muy pendiente de aprender los casos, y está muy pendiente, consciente en el que aprende, pero se pone tanto en contacto con ellos, lo repite tanto, que después se vuelve inconsciente, usted ya lo hace, ahí ya hay un nivel de conciencia, entonces en estos temas, también lo que se busca es que usted esté permanentemente en contacto con esta información, porque se va a generar un piloto automático, es decir, después usted será exitoso, así, le van a salir las cosas, después usted se va a hacer eso, después usted tendrá excelentes relaciones, y yo decía, pero cómo me va a ver bien, yo me llevo bien con todo el mundo, y eso va a pasar, va a pasar con la exposición a este tipo de información, y también dice que tenemos una educación con el enfoque orientado hacia una inteligencia social, la inteligencia social tiene también mucho que ver con la anterior, con la emocional, porque busca es que yo entienda esas capacidades, esas habilidades, y asociarme con el otro, y aprender a ver el otro como ser humano, a conocerlo de verdad, a acercarle de verdad, a compartir con esa persona del corazón, las cosas que ella tiene como persona, no económicas, ni intelectuales, sino como persona, y entonces, por ejemplo, en este libro, es de los primeros que uno lee cuando entra al proyecto, y ya hay que seguirlo leyendo, dice, se llama, ¿Cómo ganar amigos? ¿Escruir sobre las personas? Dice, el secreto del éxito, es rodearse de personas mejores que tú, y entonces uno comienza a aprender también, oiga, si yo quiero aprender de negocios, tengo que acercarme a personas que saben de negocios, si yo quiero ser más amable, voy a acercarme a una persona que conozco, que es muy amable, voy a ver cómo se comporta, cuáles son sus características, porque yo necesito, o quiero ser igual o mejor que esa persona, acá en este proyecto, esto está tan claro, que está diseñado todo un sistema de asociabilidad, para que uno aprenda a asociarse con personas, mejores que uno, y con las que uno definitivamente va a aprender, y entonces acá comienza uno a conocer los líderes, a hablar con ellos, a aprender de ellos, y entonces viene la corporación eventos como estos, en los más de 100 países del mundo, donde está este proyecto, todas las semanas, todas, hay una reunión como esta, porque independientemente de quien sea la persona que esté enfrente, hay una esencia en la que es importante, y es que usted pueda asociarse, pueda aprender, comience a desarrollar esa vida, de llegar, de saludarse con cariño, con alegría, porque ahí es así, acá no llega, y todo el mundo es contento, feliz, acá uno entra, pero yo les digo a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, porque en algún trabajo, yo les digo, yo llego en un mundo, a un mundo diferente, todo el mundo es feliz, estamos contentos, tenemos esperanzas, tenemos expectativas, y entonces esa asociatividad, como les digo a Pablo, el orador puede que hoy, yo no nos toque mucho con esto, es posible que no, pero eso es lo que habéis encontrado hoy con estas personas, de que le hayan sorreído, de que le hayan saludado, de que le hayan alegría, de que eso ya va a ser un cambio en su corazón, y en su vida, entonces tenemos una reunión cada semana, tenemos nuestros seminarios cada mes, y entonces en los seminarios, además de encontrarnos con todos nuestros amigos del proyecto, llegan personas de fuera con resultados, que nos cuentan su vida, que nos cuentan su experiencia, que nos dicen cómo están logrando el éxito, cómo esta educación, este tipo de educación les ha permitido, desarrollarse, les ha permitido avanzar en su desarrollo personal, pero también en su crecimiento financiero, porque ese es el otro tema que yo les conté, el tema del vehículo financiero, que ahora les voy a contar, ese vehículo como está acá presentado, entonces tenemos los seminarios, tenemos las juntas, y tenemos un evento grande, una ventana grande, que es la convención, y la convención es lo más maravilloso para mí, yo desde la primera convención a la que fui, yo decía, uy Dios mío, esto es impresionante, uno se encarga positivamente, uno se viene feliz, por ahí dicen algunos, uno sabe a quererse comer el mundo, la verdad es que acá afuera se encuentra con un mundo distinto, entonces como que va, y por eso, nuestra corporación tiene claro que esto debe ser permanente, se acuerdan que hablábamos permanente y continua, permanente, porque tiene gente, yo abro y vuelvo y subo, y ese proceso va a hacer que en todo caso, en lugar de ir hacia atrás, siempre vaya hacia adelante, hacia adelante, en mí, en este caso, en mi inteligencia social, y entonces, como les decía, hay eventos como la convención, en la literina grande del proyecto, que como lo dice una gran líder de aquí de Pitalito, dice, eso es como la luna de miel, eso no se puede cortar, hay que ir, hay que ir para que usted vea todo lo que se experimenta, y todo lo que se vive, y a propósito de ese evento, que nos apoya mucho en esto, de esta inteligencia social, yo quiero recordarles que los podemos invitarlos, a que no se pierdan por nada de la vida, nuestra convención en Bogotá, los días del 23 y 24 de junio del 2018, y quiero que vean el video promocional, y pónganle mucho cuidado a lo que dice ahí, a lo que dice ahí, y a esos personajes que van a estar con nosotros, porque ellos van a aportarnos mucho, en este sistema educativo, que es en donde yo he querido hoy, centralmente dentro de mi experiencia en el proyecto, entonces vamos a ver la promoción, de la convención de Júlio. ¡Gracias! ... ... ... Es una convención con la que inicio que hace 27 años yo tomaba una decisión. Una decisión de salir de la situación económica en la que me contaba. Hace 27 años fui bendecida con este negocio y eso es lo que yo quiero compartir contigo en mi próxima convención del 13 y del 14 de junio. Es impertible. Tener un negocio tradicional es bueno, tener un empleo es bueno, pero ninguno de los dos asegura el futuro. Lo mejor que digo es que seas el mejor empresario tradicional, el mejor empleado, pero en las noches y los fines de semana que a través de este negocio construyas el futuro. A pesar de que es un reto personal, en el negocio cuando tú lo has construido bien, te vas a dar cuenta que siempre en estas situaciones, pues este negocio te respalda la mamá. La enseñanza de expresar el número de discípulos son para algo, uno puede entrenarse y puede volverse en el mundo. Y eso es lo que puedes hacer para el futuro en la conversación. ¡Vamos! ¡Vamos! es impertible hay que ir y dijo nuestra campeona mundial de maquinaje hoy en día una gran empresaria de este proyecto uno puede entrenarse y convertirse en el mejor del mundo, por eso yo cumplí la educación de este proyecto porque ese es el vehículo financiero que tiene este proyecto, que ya lo vamos a ver yo puedo convertirme en la mejor, pero tengo que entrenarme, por eso el sistema educativo está tan bien diseñado ah bueno, y el sistema educativo que experiencia tengo yo del sistema educativo yo les hablaba de las juntas de los seminarios, de las convenciones un seminario un seminario logró un día que mi hijo y hoy está en audiovisual y se conecta en el proyecto fue un seminario por evento como esto en el que yo logré llevarlo, donde él vio más allá de digamos de esos esquemas que él tenía muy seguramente lo tocó la asociatividad donde yo les decía algo de esas inteligencias que uno desarrolla acá lo tocaron y lo hicieron tomar la decisión de venir al proyecto y era porque yo que era algo que no les había contado pero lo dejé para este momento yo le dije a ustedes a mí me tocó el corazón de mamá porque yo le dije a mí esta herencia para mi hijo yo construyo esto porque yo quiero que él sea empresario yo no quiero que él sea empleado como me tocó a mí no fue malo pero fue mi época él le tocó vivir una distinta y entonces yo voy a conseguir el dinero para él pero cuando yo comienzo a ver este sistema educativo cuando yo veo que tiene todas estas características que él busca una necesidad que él por dentro que él desarrollara todas sus habilidades y hacer a esa persona una persona potente grande, soñadora, exitosa yo dije error estuvo bien que me conectara como mamá estuvo bien pero no es el secreto aquí no es que yo produzca en el negocio financieramente sino que yo traiga a mi hijo porque este sistema educativo independientemente de lo que yo logre con el proyecto lo va a hacer muy grande a él y por eso ruego mi papel como mamá y tocada por ese sentimiento por esa historia de amor que les conté yo dije siempre he querido lo mejor para mi hijo y yo acabo de encontrar un proyecto que es impresionante que es grandioso y entonces me empecé a imaginar que yo me lo traigo para acá yo me lo traigo para acá porque yo no puedo encontrar en estos momentos mejor cosa para él claro, ya le había dado educación y él estaba bien ya estaba empezando a desarrollarse profesionalmente pero veo este tipo de educación y veo a esas personas que la han logrado desarrollarse como se han desarrollado y entonces mi decisión fue él tiene que ir a este proyecto y un evento como estos lo trajo al proyecto yo digo que había en las tarifas del mundo que Agui me ayudó a completar esa tarifas de mamá le desea de lo mejor a mi hijo apareció y me ayudó como a completar esa tarifas y a sentirme como cuando yo lo... ya no estoy viendo desarrollarse pero cuando yo me imaginé por ahí en otros países y siendo un líder potente yo digo yo sé que voy a decir gracias Agui porque me ayudó con esas tareas que yo tenía y con ese sentimiento de lo mejor y lo mejor para ti siempre bueno y resulta ¿por qué tuvo este sistema educativo? porque necesitan o lo que pretende desarrollarnos como yo les decía como soñadores como emprendedores que realmente tengamos la potencia para volvernos exitosos en todo lo que emprendamos y para lograr la libertad financiera ¿qué es la libertad financiera? ya lo vamos a ver pero les adelanto es tener tiempo y dinero si yo resuelvo el tema de tiempo y dinero ¿a qué realmente quisiera dedicarme? ¿cierto? entonces acá nos presentan un sistema educativo que nos empodera impresionante pero eso dice aquí hay un vehículo financiero edúquese entréñese y verá que ese vehículo financiero le va a dar la otra parte que es resolver el tema de tiempo y dinero porque usted se la pasa trabajando y entonces no tiene tiempo porque lo cambia por dinero ¿y cuál es ese vehículo financiero? les voy a poner primero un ejemplo este es un ejemplo les voy a poner un ejemplo para compararlos además ¿por qué pongo este ejemplo? porque los negocios de la nueva economía están anclados en todo el tema de la tecnología ¿cierto? y entonces los negocios que hoy en día están dando muchos resultados son aquellos que han entendido que la economía ya va por otro lado entonces tenemos primero este ejemplo ¿UBE qué hace? UBE lo que hace es a través de una plataforma en internet conectar a una persona que tiene una necesidad de transporte con una persona que tiene el servicio ¿cierto? y entonces todos ganan diríamos porque ella obtiene un buen servicio el señor el señor que tiene su carro gana dinero por el servicio que prestan y el dueño de la plataforma gana solamente por a través de la plataforma conectar al usuario con el que tenía el servicio y se abre un negocio grandísimo grandísimo y de resultados mucho más rápidos el vehículo que nosotros tenemos es muy parecido pero tiene una gran diferencia también está un socio capitalista acá entramos nosotros ya hay una empresa que es Amway que nos invita a ser sus socios es decir nosotros no necesitamos montar la plataforma ni inventarnos nada ya el socio nos tiene todo eso montable y nos dice venga usted quiere tener un sistema basado en una nueva economía que genere muchos dividendos económicos yo ya tengo todo montado asóciese conmigo yo lo entreno por eso el sistema educativo y no lo voy a entrenar de cualquier manera yo voy a buscar lo mejor de usted porque usted siendo lo mejor de sí mismo va a entender el proyecto y va a desarrollarse de manera infinita hasta donde le alcance el esfuerzo y entonces me asocio con esta empresa maravillosa que es Amway y a través de una plataforma también conecto a las personas con una necesidad que ellas tienen que son los productos de consumo masivo y maravilloso porque a diferencia de cargo todos los días ¿quién hoy tuvo que utilizar un servicio como taxi? ¿quiénes? ¿quién tomó taxi hoy? bueno una sola persona ¿quién hoy se laboró bien? todos miren el negocio que tenemos no conectamos con servicios de carro conectamos a través de una plataforma con unas necesidades que tienen o tenemos todas las personas y que sí o sí vamos a hacer la inversión entonces conectamos a través de la plataforma a las personas con las fábricas con los productos pero como la empresa me dice yo podría decir ah bueno yo aquí gano porque compré unos productos espectaculares y la empresa ganó pero es que la empresa me dice no venga sea socio mío y cree su propio sistema es decir a través de su plataforma comience a conectar a otras personas que quieran hacer lo mismo y entonces usted va a construir un sistema en el que cada vez que se dé esta conexión con esta conexión usted va a generar dividendos y entonces comienza usted a crecer de manera exponencial es decir usted logra que otras personas se asocien con esta empresa y comiencen a conectar a las personas con estas necesidades con estos productos y cada que hayan compras en la plataforma y eso se haya dado a través de su plataforma porque usted crea otras plataformas es como especie de beneficios entonces usted habrá ganado el dinero ¿cuál es la diferencia? que en la anterior también está basada en plataforma también es nueva economía pero es bueno ¿cierto? y yo lo único beneficio que obtengo es el servicio pero acá adicionado a obtener el beneficio de estos servicios me vuelvo socio del grande y puedo ganar todo lo que yo quiera pero entrena por eso es que les he hablado tanto del sistema educativo porque tengo que entrenarme para poder aprovechar ese vehículo financiero y de ese momento yo me enamoré y dije que voy a hacer mucho dinero para Cristian pero después dije como me dijo mi coronel bajador después usted descubrió que tendría que venir a hacer la plata de la Cristian en usted para que quiera aprovechar ese vehículo financiero y entonces ¿cuál es el objetivo final? que usted a través de ese de ese sistema educativo tan impoderante tan maravilloso y los que ya lo vieron traté de explicárselos de la mejor manera posible con ese sistema educativo tan transformador y con ese vehículo financiero tan moderno tan innovador ¿cierto? de nueva economía usted logre entonces educación vehículo logra libertad financiera ya les había dicho libertad financiera resuelve el tema de tiempo y resuelve el tema de dinero y entonces usted logra o puede decir ¿cuál es mi verdadera pasión? ¿cuál es mi verdadero propósito en la vida? ¿qué es lo que yo realmente quiero? ¿cómo quiero trascender? ¿qué es lo que yo realmente quiero para trascender? si es lo que está haciendo actualmente bueno pero que esté seguro que es eso que lo descubra realmente que si es médico cuando esté frente quiere seguir siendo médico pero cuando esté frente a un paciente ya no le significa signo pesos sino que le significa un ser humano al que le quiere salvar la vida ¿cierto? que si quiere seguir siendo profesor o maestro pues que sienta que ese niño o esa niña que tiene enfrente usted tiene en sus manos su transformación entonces el objetivo final es que usted tenga libertad financiera y pueda realmente encontrar su pasión encontrarse a sí mismo y encontrar el éxito que a diferencia de que como yo lo creía en un comienzo que se los conté no es un desarrollo intelectual sino un desarrollo personal esta es una pregunta que les diría a ustedes ¿tienen identificada la pasión? ¿tienen identificada tu pasión? pues se puede identificarla porque si la identifican entonces van a aprovechar este sistema educativo y este vehículo para poder dedicarse en la vida realmente a su pasión y entonces mi pregunta después de todo esto de desarrollar el sistema educativo ¿dispuestos a aprender? sí si están dispuestos a aprender hay otro tema un requisito para el éxito es ser enseñable lo que yo le dije al comienzo y que es ser enseñable realmente tomar la decisión de abrir el corazón a nuevos conocimientos de abrir el corazón a este sistema educativo de decir sí voy a ir a los eventos porque cada uno de ellos me va a transformar sí quiero leer dos libros porque cada uno de ellos me va a transformar me va a ayudar sí quiero escuchar los audios sí quiero asociarme con personas mejores que yo pero para ello yo necesito ser consciente de desarrollar una capacidad que es ser enseñable y bueno hay personas que de pronto ya tenemos un poco ese chip pero no se preocupen que digan no, yo necesito tan bueno para aprender pues yo no sé si se motivaron con este sistema educativo que es totalmente diferente este es un sistema educativo que motiva a cualquiera entonces la invitación es a que si estamos dispuestos a aprender tenemos que comenzar a desarrollar este requisito que es abrir nuestra mente y disponernos para ser enseñables muchísimas gracias gracias aplausos 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 aplausos